En busca de aventura a Orovilca. Ok, perfecto, estamos ya finalizando la ruta. Estamos en nuestro destino que es Orovilca. Ok, hemos estado hace 15 minutos en Huacachina. Eso quiere decir que el camino toma en buggy 15 minutos para llegar aquí a Orovilca. Como ustedes pueden apreciar, pues, esa laguna se secó por el motivo de la agricultura, de todas esas cositas, el agua que absorbía, ¿verdad? Y Orovilca tiene un significado en realidad, ¿verdad? Es un significado quechua, que quiere decir gusano sagrado, que en realidad eso lo tomaron los incas como un balneario exclusivo para ellos. O sea, el Inqui y la Nobleza entraban ahí, más o menos quería ser algo como puntasal en Contoleo, algo así, ¿no? Ser un balneario exclusivo para los incas, que venía justamente acá hace 30 años, se secuestra la una. Y, bueno, si quieren disfrutar toda esta adrenalina, ya lo saben, ¿ah? Tienen que venir con los tubulares de caza de arena y con... Si pregunten por el chofer, por el señor Luchito, que es lo máximo, ¿ah? Y todavía nos falta recorrer mucho más. Nos falta la catedral, que dice que son los aviones más alucinantes. Y vamos a alcanzar una velocidad aproximada de 140 kilómetros por hora. Vamos a disfrutar, al final de esta secuencia de Ruta 15, un sunset especial. Y aquí nos encontramos con el experto, más que nos suele un poquito más sobre Orovilca. Estamos con el señor Luchín en esa parte, pues, del programa. Luchito, bienvenido. Es nuestra primera secuencia, o nuestro primer programa de Ruta 15. Y le hemos tenido de invitado de honor a usted, señor. Me comentaba que había una ruta antigua, ¿verdad? Que ya, obviamente, fue tapada por las dunas, ¿verdad? Así es, efectivamente. Este es un camino empedrado, hecho en el gobierno de Odría, hace más o menos 30, 35 años atrás. Pero como ustedes están viendo, con las dunas varían, el aire lo va tapando. Poco a poco está desapareciendo. Este camino fue hecho en el tiempo de Odría, se trajo los presos de Lima, e hizo un camino que da hasta La Huega, y venían acá exclusivamente a bañarse la gente que tenía muchos carros de poder. Claro que sí. Señor, y dígame, en realidad, Ruta 15 es un programa de turismo no convencional, y no solamente sería bueno que la gente vaya a conocer Bocacheras, sino también Orovilca, ¿no? Porque acá me comentaban que vienen turistas a, ¿cómo se llama? A acampar, a hacer su noche así en Bimba Silona, con música, con todas las cosas, ¿verdad? Efectivamente. También hacemos campamento. Hacemos campamento aquí en Orovilca, hacemos campamento en la playa, le damos de todo, ponemos todo el servicio completo, música, licor, almuerzos, comidas grigoyas, comidas italianas, lo que ellos gusten, se les hace especialmente para ellos. Y se les pasa un campamento bonito. Ok, y sobre todo, pues, que Orovilca es un oasis seco realmente espectacular. Una ponchadita, por favor, Pepe, para Orovilca, que realmente está sensacional, está verde en esta oportunidad, pero me comenta que en el tiempo, pues, de verano, esto es, este, full fruto, ¿verdad? Mucha fruta hay, sobre todo el mango, la uva, pacay, y en abril, el dátil. Ok, pero no es peligroso, ¿verdad? Porque no hay ni un animal que pueda dañar a los turistas. No hay animales raros, nada, 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 todo es tranquilo. Todo está limpio, ¿no? Limpio, tranquilo. Ok, o sea que invita a la gente, pues, para que venga a Orovilca, pues, a pasar un momento especial, pues. Efectivamente, a todos los turistas, nacionales, peruanos, invitamos a los siqueños, invitamos a que conozcan a Orovilca, y ustedes, como están viendo a través de la cámara, es hermosísimo. En verano, mucha fruta. Ok, verano, mucha fruta. ¿Quieres cortar mango? ¿Te gusta la fruta o de varón? Tienes que venir aquí a Orovilca, ya lo sabes. ¿Y cómo puedes venir a Orovilca? Pues, fácil, ¿no? Ya lo sabes. Tienes que llamar a Casa de Arena, preguntar por Luchito, que tiene unas aceleradas especiales, y, obviamente, vienes para conocer aquí. En un rato más, vamos a invitar a la sals, y también, en un rato más, vamos a, bueno, a la catedral, que es una de las, de los servicios más especiales para entrenar a la tarina pura. Aquí, en Ruta 15, seguimos con más diversión. ¡Oh! 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 Que me devuelva mi corazón Es espectacular Definitivamente uno de los ocasos Más espectaculares de Ruta 15 Como ellos Ustedes también pueden disfrutar de la heredad pura Después de visitar Oroilca Venga a seguir a la catedral El punto más alto de las dunas Para disfrutar la verdadera heredadina Aquí en Ruta 15 What's that for the sentence What's that for the phrase In a poem Or a letter Could not convey the meaning Of what this man has done In a painting On a canvas Bueno, esto fue nuestra primera edición de Ruta 15 Espero que les haya gustado Esta secuencia va con mucho cariño para todos ustedes Amantes del Zambor Amantes de los tubulares Y ya lo saben Casa de Arena Es el mejor lugar para que puedan hacer Unos hubies impresionantes Y unas corridas de tablas realmente sensacionales Y las impresionantes dunas de Ica Hemos estado en Oroilca Nuestra meta se cumplió Nuestra ruta se cumplió Y agradecer a toda la gente de producción De Ruta 15 Por este primer programa Gracias a Luchín Que nos acompañó en el tubular Gracias a toda la gente de producción Por estar en esos momentos acá Y nos despedimos con un hermoso sunset Aquí en las paradisiacas dunas De nuestra impresionante Huacachina Martín Velasco le dice gracias Pepito en cámaras Y Danita en la producción Gracias por todo Esto fue Ruta 15 Edición de fin de semana Chao 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 Chao